¿Es que te pasa algo? Sí, que no he limpiado mi cuarto ni he hecho la cama. ¿En qué trabaja tu padre ahora? ¿En un rayo mortal? Sí, me gustaría usarlo contra Johnny Thomas. Vamos a jugar al combate virtual. Cuesta 32 centavos. No, no creo que mi madre me deje. Si no hago mi cama, me castiga. Vale, pero si quieres ir más tarde, llámame. Bueno, adiós. Hasta luego. ¡Mamá, ya he venido! ¿Qué es lo que haces? Coger galletas. Una. Gracias. ¿Qué te ha pasado en la cara? Nada.